Bueno, mi nombre es Lorenzo Díaz Briseño, mi posición es presidente de la Saga de Playa Brasilito. Mi número de teléfono es 813-7389. Bueno, nosotros como vivimos cerca de Playa Potrero, pues siempre nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestros compañeros. Y me di cuenta porque me llamaron y mi posición es una posición de apoyo a la Saga de Playa Brasilito, porque nosotros tenemos una unión y esa unión nos va a dar fortaleza. Bueno, la Saga de Brasilito sí ha sido presionada en el sentido de que me llama gente de la sede central para pedirme información por teléfono. Nos han llegado a decir que nos van a hacer una auditoría. Lo que pasa es que ellos llegan sin ningún documento. Yo o la administradora siempre les pide que todo lo hagan por escrito, porque es la forma de nosotros trabajar. Porque si ellos nos piden las cosas por escrito, nosotros con mucho gusto les iremos a responder lo que tenemos que responderle. Pero no llegar a decir que les va a dar una auditoría y así porque así. Tienen que pedir las cosas como deben de ser, por la vía que deben de usar. Porque nosotros somos una junta directiva y todas esas cosas y todos esos documentos e información que nos piden ellos. Tenemos que hacer una reunión para acordar a la junta directiva si le vamos a dar la información. Siempre hemos estado anuente de darle la información, pero por los canales correspondientes. Bueno, el apoyo es incondicional para la gente de Potrero, porque el mal de ellos es el mal de todos. Así es que nosotros apoyamos fuertemente a ellos por el atropello que han realizado. Es esta gente que no tiene escrúpulos para eso. Lo que llegan es a atropellar a una asada tan pequeña que deberían de mandar a esos policías, pero a hacer otras funciones. A cuidar los mares de tanta droga que jalan ahí. Ahí deberían de hacer eso. Pero no venir a atropellar a una comunidad humilde que la está luchando, que están pulseando para salir adelante con esta asada, porque no es fácil. Las asadas, nosotros hemos luchado para llevarlas donde las tenemos. Y hemos dado con el pueblo la lucha para tener lo que tenemos. Y no es muy bonito que la haya venga a recoger lo que a nosotros nos ha costado mucho. Que no nos han regalado nunca nada, que no nos han asesorado nunca nada. Y es decir, que entonces no tenemos el apoyo de ellos, que es la obligación, como ente rector, de apoyarnos en todo momento, pero se han hecho los sordos. Lo que vienen es a atropellar, a coger lo que no les ha costado, para llenar la satisfacción de otros desarrolladores más grandes.